¿Qué más sucedió en la legislatura de la provincia de Jujuy? Le damos las buenas tardes a Sabrina Galván. Buenas tardes, Jorge, y a toda la gente que nos acompaña todos los mediodías y que nos está mirando, no sólo el tratamiento de estas leyes, sino una asunción irregular, lo habíamos anticipado. El año pasado, casi por 75.000 votos, encabezaba la lista de diputados provinciales el actual intendente de Ciudad Perico, Rolando Pascual Ficoseco. En ese momento se dijo que no se trataba el diploma o el título del diputado electo porque había algunas observaciones. Fuimos a preguntarle al presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Ramiro Tizón, cuáles eran esas observaciones y nos dijo que no había nada, que no había ninguna observación ni ningún rechazo al tratamiento del título y que Ficoseco podía jurar en cualquiera de las secciones subsiguientes. Se fue al receso, vino el verano, el gobernador abrió nuevamente las sesiones en la legislatura y ayer en una maniobra que sobre todo violó, que es antidemocrática, por eso lo decían los diputados Cardoso, Hinojo, Cejas del justicialismo, en una maniobra violatoria de la voluntad popular de estas 75.000 personas que votaron a los justicialistas para entrar a la legislatura, se hizo jurar a quien seguía la lista que no había alcanzado la cantidad suficiente de votos para entrar, a Alfredo Herri, con 33 votos entre oficialistas, o sea, los que responden a Gerardo Morales, los radicales y ribarolistas, porque todos sabemos que Alfredo Herri es el cuñado de Armando Ribarola. Así que lamentablemente no se respetó la voluntad popular, es antidemocrático, es ilegal y por supuesto Rolando Pascual Ficoseco ya hizo una presentación, lo había adelantado cuando lo intima el titular de la Comisión de Asuntos Institucionales diciendo que no haya incompatibilidades entre ser intendente y ser diputado y no supieron explicar nunca ante los medios de comunicación cuáles eran las observaciones. Entonces, él presentó ante, en este caso, la titular del Tribunal Permanente Electoral que es la titular del Superior Tribunal de Justicia, la señora Clara de Lange de Falcone, un amparo judicial para que se vea por qué en estos seis meses no se trató su título. La estrategia me parece que era hacerlo renunciar como intendente de Ciudad Perico, cosa que él no hizo, y después que le digan, ah, no se aprobó tu título, no vas a entrar a la legislatura y no era ni intendente ni diputado. ¿Hay antecedentes? Sí hay y los hemos repasado largamente por radio y por televisión y en nuestro diario digital somosjujuy.com.ar porque cuando el gobernador Guillermo Snopek fue electo en el año 1995, era senador. Juró en la legislatura como gobernador electo y tres días después recién renunció al Senado diciendo ahora soy gobernador de Jujuy y no voy a ser más senador, cosa que podría haber pasado perfectamente con Rolando Pascual Ficoseco. Más allá de que haya asumido Jerry en la legislatura ayer, insistimos sin que la gente lo haya votado porque no le alcanzaron los votos para ser diputado provincial, me parece que la justicia tiene la última palabra y me parece la verdad vergonzoso sienta institucionalmente un antecedente, un precedente muy malo para el respeto de las autoridades y el respeto de la división de poderes que tiene que haber lógicamente en la provincia de Jujuy. Enseguida seguimos hablando de más temas que nos interesan.